Gracias por venir a visitarnos. Sí, la semana anterior, la primera semana de vacaciones de invierno, tuvimos receso para tomarnos unos días de descanso y ya en el día de ayer retomamos con todas las actividades. La única diferencia es que los chicos están en vacaciones de invierno, en receso escolar, así que se dedican solo a jugar en estos días. Bueno, ¿los horarios que tienen ahora después de las vacaciones, ¿están respetando el mismo que antes de haber cerrado este primer ciclo? Sí, sí, se respetan los horarios de 7 a 15 horas, hasta las 3 de la tarde. Cuando tenemos un solo vehículo, por ahí nos atrasamos un poquito en el recorrido, pero generalmente tenemos dos y ya para las 8 y media de la mañana están todos los niños dentro de la institución. La actividad, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo se va a desarrollar? Y ya estamos pasando la mayor parte de la mañana, ellos ingresan como siempre temprano, desayunan, algunos se van a bañar, a duchar, y ya al ratito a jugar. Armamos juegos, sacamos juegos didácticos, tenemos juegos de recreación, divididos por edades, y si no, jugamos con ellos. Armamos juegos para que puedan, más que nada, sociabilizar y compartir con los compañeros. En total somos 16 personas, pero en horarios todos cambiados, algunas trabajan 6 horas, otras 4, otras 3, están en distintos horarios, en el horario que realmente las necesitamos. Bueno, los niños del centro de día se estaban dirigiendo, antes de este ciclo, al natatorio municipal. ¿Esa actividad, cómo se vuelve otra vez a reiniciar? Sí, ya retomamos esta semana, cada uno está dividido, cada grupo está dividido por edades, gentilmente la Secretaría de Deportes ha dividido para que se trabaje mejor con cada grupo, 6 y 7 años, 8 y 9 años, y 10, 11 y 12 años, mezclados los sexos, y la verdad que se trabaja de una manera espectacular, tanto los nenes con los profesores. Se ha logrado un clima muy lindo, tenemos como profesora a Verónica Sañudo, nos colabora también Uriel Ponce, Matías Velázquez, Martín Velázquez, Matías Goizueta, y en guardavidas Matías Echepare. La verdad que todo el equipo que tiene en ese sentido de deporte en la pileta colabora muchísimo con la institución nuestra. Bueno, en pocos días se viene el Día del Niño, bueno, sabemos que desde el municipio se va a festejar el Día del Niño allí en el Polideportivo Municipal, el día domingo 2 de agosto, no sé si el Centro de Día, bueno, se va a dirigir allí con los chicos. Sí, nosotros no vamos con la institución, sino que invitamos a todas las familias para que compartan esta actividad que organiza la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deportes. Previamente siempre festejamos el Día del Niño aquí, ellos reciben su festejo en el Centro de Día con los regalos, regalos cada uno indicado para cada niño, para cada edad, pero siempre ellos nos acompañan al festejo mayor en el Polideportivo Municipal.